eso fue el picktree de la máquina me dio sus números estos los compré combo y estos exactos ni con la bola y el 0 7 8 9 por ser el último día de sorteo lo compré si les gustó un número de aquí nomás iba a comprar este pero compré estos otros de una vez y viendo de ahí pueden escoger un número que esté acá y otro acá que haya dos aquí el primero pueden jugar el primero este este no ese no me gustó 57 tampoco este el 44 15 sí estos tres el primero y los dos últimos de acá 6 6 2 6 ese no no creo que caiga en 7 tampoco este este sí 6 7 4 4 este no este sí yo no más juegan este 6 7 4 4 y el 18 68 de este 9 9 9 2 7 6 9 9 2 7 6 8 5 5 e este no 6 5 18 bueno ahorita les pongo los buenos en una hoja para no hacernos bolas y estos fueron los que salieron que me gustaron aunque yo no quería poner donde traiga 6 y 5 porque aquí ya repitió el 6 y el 5 aquí salió 6 5 este puede eliminarse este también veremos todos salieron con 6 estos y era este también y este todos tienen 5 y 6 es pero este si no pueden cualquiera que les guste de estos o este no tiene ira pueden poner este o ni este buscálenle con estos dos si no quieren gastar mucho serían 2, 4, 6, 8, 10 este si no y si no quieren gastar mucho pongan estos dos y el otro el 0, 6, 7 pueden acomodar así 0, 8, 7, 9, 8, 9, 0, 7 gracias